En una ocasión nos tocó llegar a una escuela y las maestras nos comentaban que hicieron una dinámica con los alumnos de quién quieren ser cuando sean grandes. Entonces los niños dibujaron metralletas, pistolas, camionetas lujosas, personas embolsadas. Y entonces se comentaban entre ellos que querían ser narcotraficantes, que querían ser radieros, que querían tener mucho dinero. Pero no solamente eso, juegan a que son el líder del cártel, juegan a que ellos tienen su grupo de pandillas, se corretean, juegan a que se asaltan, juegan a que se extorsionan, juegan a que embolsan a los chicos y los secuestran y luego los entregan, juegan a que los torturan. Se ha vuelto algo cotidiano de ver incluso en las escuelas, en las horas del receso, cuando están jugando con cosas súper normales y de repente dicen, tú eres metro no sé quién y tú eres no sé qué y te va a pasar esto si no me entregas la tarea.